¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva del día 10 de agosto del 2022. Se llevó a cabo en Finlandia la Supercopa de Europa en donde el Real Madrid una gran victoria dos por cero sobre el equipo del Eintracht Frankfurt de Alemania, anotación de David Alaba, además del de siempre. Karim Benzema para darle la victoria a el cuadro merengue. Este torneo que reúne al campeón de la Champions League con el campeón de la Europa League. Quinta ocasión en la historia del cuadro merengue que se lleva este título empatando en la historia al Milan y al Barcelona que también tenían cinco campeonatos. En información acerca de Holanda en el fútbol del viejo continente nos vamos con el posible debut de Santiago Jiménez que podría darse este próximo sábado. Todos sus papeles ya están en regla así que el equipo de El Fégenor estaría recibiendo al equipo del Jeremben y en ese partido podría salir a la banca y tener minutos el ex delantero de la máquina celeste de Cruz Azul. Mientras tanto y continuando con el fútbol de los Países Bajos, Eric Gutiérrez que milita con el equipo del PSV a Eindhoven firmó una extensión de contrato con este conjunto hasta el 2025. Hay que recordar llegó en el 2018, tuvo muchos problemas para ganarse la titularidad, pero sobre todo la campaña pasada, Eric Gutiérrez el famoso Guti se ha vuelto un inamovible en el cuadro del PSV. Por último, con información de las damas también en el fútbol, pero en la categoría sub-20, el mundial que se está realizando en Costa Rica, México debutó con un empate ante Nueva Zelanda, empate a una anotación, las mexicanas tuvieron muchas oportunidades, sin embargo, buenas intervenciones de la portera, además de fallas frente al marco, obligaron a que México firmara el empate en su primera incursión en este campeonato mundial. Y hasta aquí la información deportiva en el capitalino, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias, hasta la próxima.